He oído hoy en día Un grito muy popular Ignoraba a quien fuera Ese tipo, ese señor La plebe lo trae en boca Y siempre gritando está Cuando el rollo de la cinta En el cine se revienta Cácaro, cácaro La oscuridad no aguanta Cácaro, cácaro Hoy están ciflando Cácaro, cácaro Mira lo que pasa Cácaro, cácaro Robaron mi cartera A mi novia convencí Y al cine me la llevé Después de tanto trabajo Ni siquiera la gocé Cácaro, cácaro ¿Dónde está mi novia? Cácaro, cácaro ¿Quién fue la oscura? Cácaro, cácaro Pasa la película Pasa la película Cácaro, cácaro Prende ya la luz Cácaro, cácaro A mi novia convencí Y al cine me la llevé Después de tanto trabajo Ni siquiera la gocé Cácaro, cácaro ¿Dónde está mi novia? Cácaro